Música Señores, ustedes saben que Romeo Santos ayer en su concierto La Gira del Pueblo Un éxito total en San Cristóbal Miren que ciudad tan simbólica para nosotros los dominicanos Donde surgió la constitución Y San Cristóbal, tú sabías Renier, que es la más poblada Una de las más pobladas Luego de la capital es la más poblada Y el público de San Cristóbal Se dio cita anoche con el bachatero Estuvo Teodoro Reyes, estuvo Fray Martínez Creo que Nati Natasha Fray Martínez Fray Martínez, ella ama Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez también, que es la bachata creo que yo del año Sin duda, va a ser la bachata Esa no es la bachata del año Bueno, esa que yo grito La canción, no es la bachata Pero Martí Natasha no está Un día como ayer fue que se casó la esposa de Kiko Rodríguez Ah sí, ayer 15 de noviembre 15 de noviembre Precisamente ayer Gracias a ti Qué coincidencia Ahí vimos a la gente de San Cristóbal Sin duda fue muy organizado Hay que aplaudir ese gesto de Romero Hay que aplaudirlo Pero yo creo que lo que ha hecho es Romeo Y voy a dar Nati Natasha también Suyo Con Pina Reco No Pina No Pina está para traer Esa es que me puso de la foto con Romeo Con el único que la comparta Ey Ey Sí En el Instagram de En el Instagram de Pero nada, Romeo hizo un excelente concierto Muy organizado En el Instagram de Pina fue eso Sí, en el Instagram de Pina Y en una hora aproximadamente Ya Romeo lo publicó en sus redes sociales Le toca a Aswa Ahí es que voy a mi tema Yo creo que Romeo le dio al sur Específicamente al sur El mejor regalo que se da Por alguna razón Ah, ok, ok El mejor regalo Sí, sí Que se le ha dado En la vida a los sureños Ha sido estos dos ¿Te atreves a decirlo así en la vida? En sentido de De evento Ok O sea, de evento Y de tomar en consideración El sur O sea, porque yo Que yo sepa Que tenga entendido Usted me puede buscar Otras cosas Porque no El sur no tiene equipo de pelota No tiene estadio O sea, el sur no tiene Algo Que lo identifique Es la zona olvidada Entonces La zona olvidada del país La que la gente lo tiene olvidada Que la gente no le importa A las autoridades no le importa Son gente muy buena La gente del sur Y hoy en Aswa y mañana en Barahona Que estará Romeo Santos Le va a dar el mejor regalo Que se le ha dado al sur Hoy en Aswa Hoy en Aswa A las 5 Hoy en Aswa A las 5 Y mañana en Barahona O sea, que ese es el mejor regalo Que se le puede dar Al sur Creo que históricamente Analizando Analicen bien Pónganse a analizar Un pueblo como el sur Pobre O sea, un pueblo Olvidado Olvidado Que un concierto De un artista Como Romeo Santos Se realice En esta zona Y que inicia ya Es bueno Sí, que inicia ya Porque fue Que en cierto modo Esta semana empezó Porque el hecho de que sea gratis Que sea gratis Es mucho Y que inicia ya Da más relevancia En el sur Que vea A un Romeo Santos Totalmente gratis Así Sabemos lo que hace El grupo El grupo de la empresa Telemicro Con su Con lo que hace Con el pueblo Y todo eso Pero vamos a Pero esto creo que Esto se ha pasado Por encima Hay que aplaudir A Romeo Ese gesto Muy bien Nadie Ningún artista Había tomado en cuenta De decir Bueno El sur Le corresponde O sea Le toca algo Que merezca Que bueno Y creo que Le voy a decir Y ojalá que la gente Que son fanáticos Romeo Que no son del sur Y no son de esa zona Dejen que los sureños Lo disfruten O sea Yo quisiera Como que ustedes Bueno Ya es tarde Pero yo quisiera Como que ustedes Como que dejaran Que sea el sureño Que goce su concierto O sea Que sea el sureño En su turno Que se lo goce En su turno Que se lo goce En su tiempo Hoy Mañana Todo el que vive cerca De Marahona Va para allá Y de Azo Va para allá No lo que Mira yo cuando Como 4 No lo que San Juan Pertenece al sur Como 4 Todas esas personas Todo lo que tenga que ver Del sur Sabes No en esas dos provincias Hablo en el sentido Del sur Todo lo que sea el sur Peravia Todo lo que sea del sur Que vaya para allá Necesita para esos conciertos Desde hoy Mañana a Marahona Así que Nada felicidades Para el pueblo sureño De nuestra república Y para Romeo y su equipo Y Romeo y su equipo Que está haciendo algo Que históricamente Eso nunca se había visto Yo creo que nunca lo había visto Y más Solo Romeo superó a Romeo O sea solamente Romeo Superó a Romeo Y no solo eso Empezar por el sur Como dijo Renier Darle el valor A los sureños A que disfruten eso Buen gesto Muy bonito Yo creo que En su mayoría En todo el sentido Producción Economía Agricultura O sea el sur Es una de las zonas Que menos llueve Por así decirlo Y que bonito Que Romeo lleve Lluvias De esperanza Lluvias de alegría De nueva música De musa Que esta misma Causa Sirva de inspiración Y de motivación Para los mismos Empresarios Del sur Y cabe destacar Que una vez yo iba al sur Es un chiste Y estoy en la guagua Interno No mi amor Interno No externo Y va una sureña Y le dice al chofer Eso fue como por asfa Por ahí Chófer Me deja donde tuerza Pues ahorita la caba Los sureños Como le pasó a Fili Rodríguez No es bonito Es bonito El diache Y nosotros El ciudadano El diache El sur Mi respeto Para la gente del sur Gente muy solidaria Muy buena Y la comida Buenísima Me encanta Y ustedes no solamente Merecen un cosito a Romeo Ustedes merecen muchísimas Mucho más que eso El país se ha olvidado De ustedes Pero el país El país debe darle Muchísimo más A ustedes Y el presidente Son todos dominicanos El estado dominicano Sobre todo Se ha olvidado Renier Un calor Eso es lo último Un saludo Para la gente del sur No tengo amigo Para allá Confesor Que es de ahí Confesor Confesor Se llama Del sur De verdad que sí En buena hora Para toda la gente del sur Que disfruten su concierto Que a nosotros Pronto nos toca ¿Verdad? Ojalá que nos toque a nosotros Ojalá Ojalá ¿Tú crees? Sí, ojalá Ojalá No somos tan salados Veré un Néstor Si nos toca Aquí en el Cibao Veré un Néstor Desaparecido Triste No, desaparecido Hasta solo la bailo Que no va a volver al programa Si cae bien el concierto Él viene el jueves De la otra semana Mañana estoy yo sentadito Allá para la mano Donde quiera No, pero si también es cerca Si un ejemplo es Arcedo O Bonao Estamos cerca de nosotros Un ejemplo Podemos ir Nos vemos en un carro Y damos paquiao Por ahí Para que tú veas a pie No, mi amor Podemos hacer un tour No, no, no Eso es organizado Hacemos un tour Buscamos un minibú De 30 personas Si toca así Una provincia cerca La gente puede ir también Porque también la gente entiende Ah, no Que es San Brasil Que es Macorís Pero si usted está Pero si Nahua Por ejemplo Nahua Que es un pueblecito como Nahua Que no tiene el mismo privilegio Que no tiene ese mismo privilegio Que une Cuidado, cuidado Que son un ching Que se yo Un pueblecito Un pueblo Un buen pueblo Es un pueblo Pues yo he pasado por Nahua Y siempre digo Mira como se ve Nahua Y como se ve San Francisco En sentido de que estructuramente San Francisco de Macorís Es uno de los pueblos Según estaba hablando Está gracias a la zar Estructuramente San Francisco de Macorís Es que ha crecido mucho Entonces Nosotros disfrutamos Cada rato de cosas Importantes Si un ejemplo Le tocó a Nahua Nosotros lo dejamos así Como para allá para Nahua Porque los de Nahua Tienen derecho también ¿Entiendes? Como debe ser Así es Así es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.